Buenas ingenieros y compañeros, nosotros somos el grupo número 3 de la clase de máquinas eléctricas para ingeniería química de la sección 1400. Hoy les vamos a hablar acerca de la energía térmica. Nuestros integrantes son Alex Noel Mejía Molina, su servidor, Edgar Jafetraudale Flores, Lori Fabiola Rubí Sánchez, nuestra coordinadora, e Inmer Geraldo Suazo Velázquez. Como grupo planteamos los siguientes objetivos para realizar nuestra investigación. En primer lugar, pretendemos investigar y detallar todas las generalidades de la energía térmica como ser la forma en la que se produce, la forma en la que se transforma en otras energías, la forma en la que se almacena, entre otras características que la determinan. Aparte, queremos dar a conocer las ventajas y desventajas de la energía térmica. Y, como último objetivo, planteamos dar a conocer cómo se aplica la energía térmica en la industria y en la vida cotidiana, ya que sabemos que la energía térmica es una energía muy importante que nos ayuda a realizar diversas actividades. Para comenzar a entender la complejidad de la energía térmica, primero debemos preguntarnos qué es la energía térmica. La energía térmica es la energía contenida dentro de un sistema y que es responsable de su temperatura. La energía térmica siempre se ha relacionado con el calor y, de hecho, el calor es el flujo de esa energía térmica. Viéndolo desde otro punto de vista, el calor está relacionado con la temperatura de la siguiente manera. Un cuerpo, entre más calor tiene, mayor será su temperatura. Y, viéndolo desde un punto de vista microscópico, el calor no es más que el movimiento de los átomos. Esto quiere decir que está relacionado con la energía cinética. Entre mayor es la velocidad o energía cinética de los átomos, mayor será el flujo de calor que tiene dicho cuerpo. Este tipo de energía es la más antigua que usamos y una de las más importantes, no solo para la producción de electricidad, sino en general. De hecho, hay una rama de la física, la termodinámica, que estudia cómo se transfiere el calor entre sistemas y el trabajo que se realiza en el proceso. Como dato interesante, dato curioso que ya la mayoría hemos de conocer, es que la fuente más importante de energía térmica proviene del Sol, debido a que sus procesos de combustión constantes irradian cantidades enormes de calor y luz al universo que le rodea. Esto es de aprovechamiento de todos los seres vivos que habitamos el planeta Tierra. Como la energía térmica se utiliza desde la antigüedad, podemos preguntarnos quién y cuándo descubrió la energía térmica. Esto se lo debemos al famoso físico inglés James Prescott Joule, quien le dio el nombre de energía térmica al flujo de calor de los cuerpos. Él descubrió, después de variados experimentos, que el calor es una forma de energía muy importante porque tiene muchas aplicaciones en la vida. Prescott Joule estudiaba las relaciones entre temperatura, calor y trabajo. En sus observaciones científicas se dio cuenta de que el calor no solamente era capaz de modificar el estado de los cuerpos, sino también de moverlo para ejecutar un trabajo. Este descubrimiento estableció que la energía térmica es la que hace que los átomos se muevan dentro de un cuerpo. Esto está relacionado directamente con la energía cinética de los mismos. En otro experimento determinó que agregando al sistema un motor eléctrico se produce energía mecánica. Esto llevó a Joule a conceptualizar el principio de conservación de la energía, que es uno de los principios más importantes, o por no decir el más importante, en el mundo de la física. Un dato curioso y muy importante es que en el sistema internacional la unidad de medida de energía es el Joule, en honor al físico inglés Prescott Joule quien descubrió la energía térmica. Y para finalizar, quisiera mencionar un suceso histórico que ya todos conocemos, lo que es la revolución industrial. La revolución industrial es de mucho interés ya que presentó una alta demanda en las máquinas térmicas, lo cual dio lugar al estudio de la evolución de la termodinámica, que estudia el flujo del calor, lo que está relacionado directamente con la energía térmica. Ahora contestaremos a la siguiente pregunta. ¿Es una energía renovable o no renovable? Es una fuente maravillosa de energía renovable que se puede generar a partir de recursos naturales inagotables como la luz del sol. Se puede además prolongar su explotación en el tiempo sin el temor a su agotamiento, como ocurre con los combustibles de origen fósil. Por ejemplo, aquí podemos ver una planta fotovoltaica que convierte la luz solar en electricidad. Estos emplean una tecnología basada en el efecto fotoeléctrico. Hoy en día son una de las fuentes de energía más prometedoras que existe junto con la energía eólica. Pero también ocurre todo lo contrario cuando se construyen plantas térmicas convencionales que usen carbón o petróleo como materia prima, porque las fuentes de energía, los combustibles fósiles, son no renovables. Esto implica que una vez producidos y utilizados, no son reutilizables. Ahora bien, ¿cómo se produce la energía térmica? Se puede transmitir de un cuerpo a otro o de un medio a otro, gracias a tres formas que explicaremos a continuación. Número uno, tenemos la transmisión de calor por conducción. Ocurre cuando un cuerpo caliente entra en contacto físico, directo con otro frío, permitiendo que el calor se transmita o termine equilibrando la temperatura. Número dos, tenemos la transmisión de calor por radiación. La energía en este caso se mueve por ondas electromagnéticas, al igual de lo que sucede con la energía solar. Un ejemplo claro de este proceso ocurre en los sistemas de calefacción. El aire es irradiado y la temperatura sube. Y la número tres, la transmisión de calor por convicción. Así se le denomina el desplazamiento de partículas calientes en un medio más frío. Tenemos como por ejemplo el viento, que la masa de aire que se desplace contiene partículas a una mayor temperatura y esto ocasiona que sintamos el aire caliente. Y aquí tenemos un pequeño resumen de lo que acabamos de explicar. La transferencia de calor por convección, esto ocurre a través de un medio líquido o de un medio gaseoso. Y por conducción a través de un medio sólido. Y la radiación por medio de ondas electromagnéticas. Energía térmica en los seres humanos. En el caso de los seres humanos, esta energía también se manifiesta. ¿Cómo lo hace? En nuestro cuerpo también ocurren distintas reacciones químicas que generan una gran cantidad de energía térmica que mantiene la llamada temperatura corporal en unos 37 grados centígrados en condiciones normales. Tal energía es transmisible y percibible fácilmente cuando nos pegamos al cuerpo de otra persona o nos abrigamos. a fin de evitar la fuga de esa vital energía. ¿Cómo se transforma la energía térmica? Como bien sabemos, la energía se encuentra en permanente transformación. Siempre está pasando de una forma a otra y lo hace desde la forma más útil hasta la menos necesaria. Un ejemplo claro es lo que ocurre en el interior de un volcán La energía interna de las rocas fundidas puede transformarse en energía térmica con grandes cantidades de calor hasta alcanzar temperaturas insoportables que expelen piedras y lava al exterior gracias a la energía mecánica manifiesta. Pero también se libera energía química cumpliéndose este ciclo de transformación una y otra vez. Otro ejemplo típico ocurre cuando un recipiente con agua lo calentamos a altas temperaturas hasta alcanzar un cambio de fase. Notaremos que el agua se evapora y pasa de estado líquido a estado gaseoso. Igual pasa con el hielo. Al sacarlo del refrigerador entra en contacto con el calor del ambiente y comienza a derretirse hasta pasar de nuevo al estado líquido inicial. Estas son transformaciones clásicas de esta energía indispensable para la vida. ¿Cómo se almacena la energía térmica? El almacenamiento de esta energía implica un método de acumulación de energía que aprovecha el calor. ¿Cómo? Subiendo o bajando la temperatura de una sustancia cambiándola de fase o ejecutando una combinación de estos mecanismos. Se conocen dos mecanismos térmicos de acumulación de energía. Calor latente que representa la energía que necesitamos para producir el cambio de estado de una sustancia. La otra forma es el calor sensible que está pasando de una forma a otra y lo hace desde su forma más útil hasta la menos necesaria. el calor sensible representa la energía que se necesita para cambiar la temperatura de una sustancia. El calor latente acumula más energía que el calor sensible o sea que en menor tiempo se almacena más energía. bueno ahora les hablaremos cómo se genera la electricidad a partir de la energía térmica. Como sabemos la energía térmica es la energía contenida dentro de un sistema y que es responsable de su temperatura. Contestando a la interrogante podemos decir que la manera principal es mediante un mecanismo de turbina y generador. Hay varios tipos de turbina como podemos ver la de vapor convencional que en este caso se quema el combustible y la energía térmica se usa para generar vapor de alta presión. Cuando este vapor se expande hace girar una turbina conectada a un generador. En este sistema la energía térmica se convierte en cinética. Podríamos decir que la energía del movimiento que a través de una turbina que impulsa y se conecta al generador esto convierte en lo que es una energía eléctrica. En otros casos también se utiliza lo que es una turbina de gas como por ejemplo la de ciclo abierto. Con este sistema pasamos aire a través de un compresor que se mezcla con gas en una cámara de combustión. Esta inición que provoca esta turbina hace que los gases se expandan y se muevan la turbina conectada a lo que es el generador. También existen las turbinas de ciclo combinado que estas se consigan al mover una turbina directamente con la de combustión y el calor sobrante que se reduce para calentar agua. Genera vapor aprovechándolo también como la de la turbina este del primer tipo que miramos que son las de ciclo abierto. Dentro de las aplicaciones de la energía térmica en la industria las podemos clasificar en el agroalimentario que se operan dentro del secado dentro del lavado dentro del pasturizado y el tratamiento térmico. Los rangos de temperatura estos varían dentro de los 30 a los 90 grados celsius. Para las bebidas está dentro de lavado esterilizante y pasteurización que está dentro de un rango del 60 a 90 grados centígrados. Esto va a ser dependiendo del uso que se le esté dando. Dentro de la industria del papel para cocinar y secar el rango de temperatura es de 60 a 80 grados celsius. Del tratamiento superficial del metal que es el tratamiento electrodeposición está dentro de los 30 a los 80 grados celsius. También en la industria textil está el blanqueamiento el teñido y el lavado que esto va el rango de temperatura en grados celsius va desde los 40 hasta los 100 dependiendo del tipo de operación que se esté realizando. Todos los sectores industriales que es el prelecamiento del agua el encalentamiento de la caldera el enfriamiento solar de la industria la calefacción de edificios de fábrica estas son una de las aplicaciones de la energía térmica en la industria pero también la energía térmica y la generación de la electricidad una de las principales aplicaciones de la energía térmica de hoy en día es la generación de la electricidad a partir de calor de hecho que ha sido una de las principales maneras de hacerlo el calor es una forma de energía que puede ser convertida en electricidad de múltiples formas las principales son el quemado de combustión fósiles a partir del calor de la tierra a partir del calor del sol y a partir de las reacciones nucleares estas son dentro de algunas aplicaciones que nos puede dar lo que es la energía térmica ahora vamos a hablar un poco de las ventajas dentro de las ventajas las instalaciones derivadas de esta energía son más económicas son más sustentables cuando se trata del tipo de lo que es la energía solar térmica es un tipo de energía de procesos sencillos que ayuda a la generación de la electricidad siempre que se trate de centrales termosolares es una energía que da muy buena rentabilidad otro punto también podría ser que en los distintos procesos que ocurren se puede ahorrar mayor cantidad de agua y electricidad que eso es un punto o una ventaja muy importante generar bienestar y puestos de empleo los consumidores podrán disfrutar de tarifas razonables por lo cual que no es una energía que sea muy gustosa pero como también toda energía tiene y la desventaja es que son altamente contaminantes ya que emiten gases del efecto invernadero derivados del uso de combustibles fósiles como fuente de energía que es el carbón y el petróleo que desprenden muchos tóxicos como es el dióxido de carbono esto cuando se trata de las centrales térmicas convencionales como otro punto también podríamos decir que las emisiones del gas y el vapor afectan el clima del lugar donde operan estas centrales térmicas convencionales que se usan por combustibles fósiles también podríamos decir que el agua usada en los distintos procesos resulta contaminante y no pueden lo que son reutilizarse en el caso de su empleo en centrales nucleares que es la energía nuclear la energía térmica dejará residuos radioactivos que estos son muy tóxicos para la salud cuando se trata de su empleo en la quema de combustibles fósiles las reservas de esta fuente energética dependerán de la disponibilidad de los fósiles explotados y esta disponibilidad cada vez se hace mucho más limitada el agua caliente liberada de las centrales térmicas contamina lo que son los ecosistemas fluviales porque reciben altos afluentes negativos también podríamos decir que una de las desventajas en la construcción de las centrales o de estas centrales que les estoy hablando pueden demorar años para el caso de los nucleares por el tema de lo que es la seguridad el traslado de la energía es complejo en las centrales nucleares donde se usa la energía térmica como fuente de energía también podríamos decir que cuando se trata de centrales térmicas que trabajan con fuentes de combustibles fósiles las máquinas y calderas térmicas son complejas y complicadas por lo que los gastos del mantenimiento son bastante recurrentes ante la aparición de desperfectos mecánicos ahora como conclusión podemos decir que la energía térmica como energía renovable es de gran importancia porque no genera contaminación al medio ambiente viéndolo desde este punto la fuente principal de energía térmica es el sol la energía térmica tiene amplias aplicaciones para la industria como se la estaba diciendo podríamos también decir que dentro de estas aplicaciones de uso para la vida diaria pueden ser como activar un microondas encender una estufa utilizar energía fotovoltaica prender el calentador de agua para bañarse estos son los diferentes tipos que nosotros podemos concluir de aplicaciones que nos puede brindar lo que es la energía térmica esta también aplicando la ley de la conservación de la energía podemos generar lo que es energía eléctrica mediante energía térmica como se los expuse anteriormente esperamos que esta información pueda ser de mucha ayuda y gracias por su atención 32 o ko a a